Bueno, y el IBEX 35 despegará con más fuerza, con más alegría durante este mérteo de septiembre. La verdad es que lleva un año muy bueno, con una subida de doble dígito. Pero, ¿qué esperas? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál sería la próxima resistencia, Lerma? Bueno, pues como comentábamos hace semanas atrás, ¿no? La que ahora mismito tiene esos 11.400 que está tuteando para hacer un nuevo máximo anual, en este caso anual, no como el resto de índices que hablamos de máximos históricos cada semana prácticamente, últimamente. Y esos 11.460, 11.480, que ya nos marcó en junio, es el nivel a batir. En mi opinión, lo va a romper al alza y se va a dirigir hacia los 11.600 o 11.800. En una semana, Susana, que se espera apasionante, sobre todo cara al jueves, viernes, con esos datos de empleo en Estados Unidos y en los datos de PIB en la zona euro, ¿no? Por lo tanto, semana con volatilidad, que va a ir de menos a más en cuanto a los datos macro, y donde puede muy bien servir de catalizador para que tengamos un rute y una bajada dependiendo de los datos, a niveles de 11.000, 11.100, o que realmente rompamos esa resistencia y nos dirijamos hacia esos 11.600. Bueno, 11.600, 11.800 puntos, próxima resistencia para el IBEX 35. A ver si los oyentes Rubén se animan y empiezan a preguntarnos por los valores que pueden llevar al IBEX a las alturas. Recuerdan los teléfonos. 91 533 1851, 915 33 1851, número de WhatsApp, mensajes de texto de audio 609 224 716, 609 224 716, o nuestro canal de YouTube Inter Economía Radio. Hay preguntas, Santiago, por dos valores. José María, Banquinter y Adidas, ¿cómo los ves? Bueno, pues, Banquinter para mí es uno de los mejores bancos que está funcionando en España, dentro de la banca mediana, es el que estaría dentro, y me lo habéis oído por activo y por pasiva, que en banca aún hay que seguir estando. La ponderación hay que ir bajándola, eso sí, pero hay que seguir estando. Hoy nos subo un 0,27, está tuteando con esos niveles de los 8 euros, y se nos dirige hacia esos 8,29, 8,30, que eran los máximos que nos dejaba en el mes de julio. Por lo tanto, si está dentro, yo permanecería dentro, las sesiones de máximos crecientes, y si no está dentro, pues con ese margen podría significar una muy buena opción de entrada, teniendo en cuenta lo que siempre comentamos y la semana que tenemos. Adidas, para mí de marca deportiva, sin duda alguna, una de las mejores que hay que estar, la marca alemana, lleva una evolución totalmente muy diferente a lo que podíamos hablar de Nike, y está haciendo a nivel técnico un proceso de lateralización. Sus niveles nos los deja bastante claro de compra, baja a niveles de 215, 210, y luego tiene un incremento, tiene un impulso a niveles de 235. Se encuentra muy cerca de esa resistencia. Si está dentro, vigile este nivel y ahí tome decisiones. Si lo puede romper, manténganlas, próximo ataque a los 250. Si no lo puede romper, como ya no lo ha dejado durante el año, durante por lo menos estos dos, tres últimos meses, bastante claro, pues otra vez para abajo. Pero ambas sí que me gustan y si no está dentro de Adidas, ahora en este momento yo esperaría entrar en la rotura de los 240 o en un recorte a los 215. Otros dos valores en YouTube. Enseguida paso por WhatsApp, también hay oyentes escribiéndonos. José pregunta por Bayer, tu impresión por Bayer, y por Riot Platforms, R-I-O-T, Roma, Italia, Oviedo, Tarragona, Riot. Perfecto, perfecto. En cuanto a Bayer, a la alemana, yo en este momento no estaría dentro. Pero la figura que tiene Bayer, y si la puede ver en nuestro canal de YouTube, verá cómo es totalmente bajista. Sí es cierto que está, digamos, haciendo un proceso de lateralización a nivel técnico en la parte de abajo. Se le dio distribución, donde la rotura de ese proceso de lateralización sí puede dar un nuevo impulso al alza, pero no lo marca R por arriba de los 25,50, 30 euros. Bayer en este momento es un valor a tener muy en cuenta en el ojo de la lupa, subiendo entre los niveles de 25,50 por la parte de abajo y 29,50 por la parte de arriba. Y la rotura de los 29,50 sí que a mí me gustaría y me daría una señal de entrar. Mientras tanto, proceso de lateralización en esos niveles. Y en cuanto a Riot, supongo que Riot, la que ran el NASDAQ, R-I-O-T, y por lo tanto, vemos como Riot, y en el gráfico lo van a poder ver ahora en un momentito, a ver, aquí lo tienen, está teniendo una evolución, bueno, pues en las últimas sesiones bajista, donde yo desde luego, si estuviera dentro de ella top de pérdidas, los tendría que tener bastante, bastante claro. Pero nos deja mini máximos decrecientes, lleva cinco sesiones a la baja, muy diferente a lo que está haciendo el NASDAQ, y no es una acción en la que yo en este momento estaría dentro. No le debería de perder los mínimos que hizo a principio, bueno, concretamente el día 5 de agosto del Carry Trade, pero no debería perder los 7,20, que parece que es a donde se dirige, que marque su nivel de protección de pérdidas si está dentro, y si no está dentro, cuando un precio baja, no es momento de entrar en compra, sino que es momento de esperar que termine la bajada. Vete mirando tres valores y solamente dime de cuál saldrías, ¿vale? Pregunta David. Por IAG, Meta e Inditex. IAG, Meta e Inditex. Dice, para generar algo de liquidez, ¿cuál retirar entre IAG, Meta e Inditex? Solamente dime uno de los que, cuando tengas el gráfico abierto. Vale. Vamos escuchando un audio y te dejo mirando los gráficos. Venga. Buenos días. Mi pregunta para el señor Lerma es sobre Repsol. Estoy a 14,60 de entero y soy largo plazista, voy para mucho tiempo, digamos que de alguna manera ahorrador de bolsa, pero fijado en el momento a Repsol. Quisiera saber qué opina del recorrido de esta compañía. Muchas gracias. Ignacio desde Vizcaya. Pues mira, Repsol, también preguntan en WhatsApp, en este caso lo tenía el oyente a 14,60, y en WhatsApp nos dicen que lo tienen a 12,77. Y pregunta si bajara a 11,70, si comprarías más, dependiendo de la situación geopolítica mundial que harías. Esfer de Zaragoza. Bueno, pues... Algo de Repsol ya que estamos, y luego de esas tres, IAG, Meta, Inditex, ¿cuál sabrías? Vale, en cuanto a Repsol no vamos a hacer de adivinos, si bajará a 11,70 o no bajará, no vamos a especular con lo que hará una cotización que desde luego seguro que no lo acertaría. En cuanto a si hay que estar en Repsol, a mí yo opino que sí, por solidez de la empresa, por beneficios que da la empresa y por el precio de cotización que se encuentra ahora. El crudo, tanto el WIC Texas como el DREM, hemos vivido un agosto muy volátil, ya que los datos de impacto sobre él, tanto en demanda como en producción, eran inversos y por lo tanto le ha generado mucha volatilidad. En este momento espero 3 dólares, 3 euros de figura en el crudo de incremento para arriba, en el WIC Texas de los 74,50 a los 78, en el DREM de los 77 a los 80, 82, y por lo tanto esto sí se vería, digamos, impactado en la cotización de Arrego. El precio uno, un inverso lo tenía, 12,70, considero que es un muy buen precio, y el siguiente objetivo le hago la rotura de los 13,10, 13,20 a plazo corto. En cuanto al inversor, al señor Ignacio, que nos dijo proyección de Repsol, que ya la estoy comentando, que sí yo la tendría, incluso como un componente de mi cartera fijo, él la tenía a 14,50, un objetivo que para este año, en mi opinión, con mucha probabilidad, lo va a superar y va a atacar nuevamente los 15 euros. En mi opinión, por lo tanto, sí la mantendría en cartera, si baja los 11,70 o no, pues lo desconozco. Y contestándote rápido, la mantendría en cartera totalmente, los objetivos de 2,20, 2,25, es el siguiente objetivo, Inditex, como no, la joya española es una acción para mantener en cartera, y Meta me encanta, es decir, es que ninguna de las tres me desharía, pero si tuviera que dejar alguna de esas tres, dejaría en este momento Meta. Vale, pues venga, vamos con Santiago, que está el teléfono. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días. Hola, muy buenos días. Por favor, quería preguntarle al señor Lerma, a ver si es tan amable de analizarme, compré la semana pasada, Farmamat a 39,97, y talgo a 3,96. Las compré. Si las debo seguir manteniendo, porque tengo bastantes títulos de otros, pero esto voy a comprar ahora, y entonces estoy un poco perdido. A ver si me lo puede analizar, si puedo seguir o no puedo seguir con ello. Muchas gracias, y espero su contestación. Gracias, Santiago. Farmamar, 39,97, y 96. Mire, señor Santiago, me parece que la compra que ha hecho de Farmamar es una muy buena compra. Lo que tiene que tener en cuenta es que está luchando con una resistencia que la que tenía en el mes de julio sí la ha roto, pero hay una resistencia muy fuerte en el mes de diciembre y enero, que está prácticamente muy cerca de sus niveles actuales, en los niveles de los 42, 43 euros. Por lo tanto, ese es donde en principio se nos dirige. Los mínimos no son inferiores, los máximos son crecientes. El canal alcista que tiene desde el mes de mayo es inquepecable como subtendencia alcista, y por lo tanto, me parece que ha hecho muy buena compra. Vigila los niveles de 44. Si puede con ello, pues tome decisiones si quiere dejarle correr los beneficios o no, y si de con ello, pues ahí mismo, ella ya le está diciendo cuál es el precio de venta. Me comenta Talgo. Talgo, en este momento, no es el precio de los 3,96, que no se nos olvide esa OPA que tenía y que tiene de los 5 euros, sino es todo lo que le envuelve y toda la decisión gubernamental de aceptar o no aceptar la OPA y hacia donde se nos dirija. Por lo tanto, en este momento, le genera mucha volatilidad. Le puede caer a 3,60 como subir a 4,20, 4,40. En este momento, es una bomba de relojería, pero no por su propia evolución, sino porque todo lo que le engloba con respecto a esa OPA en España. Por lo tanto, ahí sí que me limito yo porque le puede cambiar y le puede pasar de 3,60 a 4,20, pero en la misma sesión o de una sesión para otro. Subir un 3% un día o bajarle un 3% otro. Aquí marque su stop de beneficio y hasta que esto no se diluya todo, pues va a seguir con esa incertidumbre. Dime, ¿qué te parecen estas dos compañías españolas para entrar? ¿Técnicas reunidas? Si es un momento para entrar, pregunta Javier. Y otro oyente, ¿qué te parece MAFRE también para entrar? Bueno, MAFRE me parece una compañía buena, me parece una compañía muy segura, muy segura. Sin embargo, lo que sí que le va a hacer es aburrir en su cotización. Por lo tanto, no es una compañía que genera, digamos, como media un movimiento espectacular, sino más bien es un movimiento aburrido y está subiendo un 0,50, está tuteando con los 2,30 y por lo tanto, a mí me gusta mucho la solidez, pero ya digo, no es, si es muy agresivo, quizá lo que le tenga en este momento es que le aburra, pero como empresa me parece muy sólida. En cuanto a técnicas reunidas, bueno, pues en este momento está haciendo el putba de la última consolidación de la bajada en su tendencia que le llevó prácticamente en el mes de julio. Parece ser que es donde se quiere dirigir a niveles de 12, 70, 12, 80, ha dejado unos mínimos muy claros, muy situados en torno a los 10, 10, 20, esos niveles como soporte no los debería de ver y el próximo ataque sí se puede dirigir que es comentado entre los primeros de 80 y segundo de euros. Ese nivel que es el que está sirviendo resistencia práctica desde inicio de junio. Si está dentro compruebe estos dos niveles y un ataque a los 12, 80, 13 euros, tome decisiones. Si no está dentro, bueno, pues pienso que a lo mejor tiene otras opciones donde le pueda dar un movimiento mucho más fiable, ¿no? Pero en principio si está dentro ya aguantaría totalmente. Vale, venga, mensaje de audio. Muy buenos días. Quería preguntarle al señor Lerma cómo ve Indra. Estoy dentro a 18 y quería saber cómo la veía. Y Repsol, por favor, muchas gracias, que tengan buen día. Como Repsol ya hemos hablado, te añado una más que nos pregunta María en YouTube, Aena, también dentro con ligero beneficio, ¿vale? Aena con ligero beneficio. Muy bien, perfecto. Que nos preguntaba este oyente, 18, ¿cómo las ves? Bueno, Indra para mí es una gran compañía, empresa de seguridad, incluido inteligencia artificial, su proceso importante ya la ha efectuado. Ya hemos comentado por aquí cuando nos han preguntado por defensa como Leonardo en Italia o Rey Metal en Alemania que el aumento de los presupuestos gubernamentales generado y creado a través de la terrible guerra de Rusia-Ucrania ha aumentado, ya se ve mejor, depende de la ideología que sea cada país, pero ya se ve mejor ese aumento de presupuesto en armamento y defensa, por lo tanto van a seguir subiendo pero no al ritmo que lo tiene. La paralización, la paz, el fin de las guerras que ojalá llegue a nivel humanitario cuanto antes, pues siempre hace que tengan un repunte a la baja, ¿no? Y por lo tanto le está cotizando a 17 euros, los niveles de 18 que ha entrado para mí son unos niveles bastante buenos, vigile los niveles del posible ataque a los 19, ahí le daría un margen de beneficio y con esos 19 euros ya toma decisiones. Yo le marco un objetivo para ello vuelta otra vez a los 20 euros, pero el incremento fuerte de las empresas de armamento de alguna durante el 2024 o 2023 ya lo han hecho. Ahora busquemos rentabilidades más lógicas. En cuanto a María que nos preguntaba por Aena, para mí una empresa muy sólida, muy estable, sigue teniendo crecimiento en su cotización, el vencimiento, perdón, el objetivo que le marco es volver a sus máximos anteriores que son a principio en la primera quincena de julio y buscar atacar los niveles de 193 euros frente a los 183 que se encuentra hoy cotizando totalmente plana. Por lo tanto, si está dentro yo permanecería en ella, vigile los niveles que le he comentado y ahí tome decisiones y si le ve gana con un porcentaje que considera que ya ha ganado lo que ella tenía en objetivo, pues que también recuerde que más vale bajar un mano que 100 volando. A niveles de SOTE podría caer perfectamente a los niveles que ella apoyó en más de 170, 168. Venga, también en WhatsApp SACIR y Verdrola con ganancias, análisis, resistencias y soportes de ambas. Pregunta Javier de Bilbao. SACIR y Verdrola. Bueno, pues vamos a ellas. Iberdrola, una de las acciones a tener en cartera si queremos hacer una composición de una cartera de acciones para final de año, nos metemos primero a analizar SACIR y en cuanto a SACIR, esta constructora, inmobiliaria, infraestructura, para mí, una empresa a tener muy en cuenta en este momento, está tuteando con los niveles de 330, que ya sirvió de existencia que no pudo a inicio de año, que ha servido de soporte desde el mes de marzo hasta el nivel de agosto, que solo fue roto a principio de agosto, y por lo tanto lo está intentando recuperar. Si de cierre puede recuperar los 3.30, 3.32, muy probablemente va a tener un impulso hacia los 3.44. los que se trabajan a nivel, digamos, más agresivo con un plazo temporal de 1, 2, 3, 4 días, les puede dar una muy buena oportunidad para dar el valor, pero reitero, cierre por arriba de los 3.30, 3.32, ahí nos daría un incremento a 3.34. Objetivos para mí de cierre de este año en torno a los 3.50, por lo tanto, es un valor que sí que me gusta que estar en cartera, pero con esos dos perfiles, ¿no? Y Verdrol Alvini comentaba diciendo impresionante la evolución de la empresa, beneficios fundamentales, dividendos, proyección del precio, para mí es una joya mantenerla en cartera. En este momento, a nivel de cotización, está tuteando con los 13 euros, que es en principio donde se dirige. Está cotizando hoy a 2.89, subiendo un 0,10, 16%, y si el gráfico no lo permite, que parece cansadito, pues lo va a ver y lo va a visualizar ahora. Próximo, próximo, siempre que nos permita el gráfico que quiera salir, pero próximo, próximo objetivo de ella, los 13 euros están máximos y por lo tanto, cuando una acción tiene crecimiento y su cotización está en máximo, puede vértigo entrar, pero es cuando hay que entrar en ella, no cuando se está bajando y por lo tanto, yo la mantendría total. Aquí tiene el gráfico, parece que ahora sí que ha dicho quiero salir y por lo tanto, próximo objetivo a los 13 euros. Vale, Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por llamarme. Mire, estoy pensando en ponerme largo en el IBEX 35, ¿con qué niveles se pondría a usted? ¿Qué le parece? ¿O esperar una corrección y a dónde verían los soportes? Y luego, ¿qué le parece con respecto a trabajar con índices o a trabajar con acciones? ¿Qué le gusta a usted más? Yo trabajo con ETF, a ver si me entiende sobre el IBEX 35, ¿qué le parece a usted? Y luego, Resol, le tengo a 1260, ya le he oído la opinión que tiene, pero le ve de aquí a las elecciones de moverse o a lo mejor será estar perdiendo coste de oportunidad por otro lado. Nada más, muchas gracias. Gracias, Jesús. Pues mire, Jesús, en cuanto a Repsol, de aquí a las elecciones, hablamos evidentemente de las elecciones de Estados Unidos, creo que me está hablando, hablamos del 5 de noviembre y de aquí a allí lo que haga lo desconozco. Yo la tengo en cartera y le hago un objetivo por arriba de los 1350, 1380 de aquí a noviembre. El crudo, si lo hago situarse en esos momentos, el Brent, entre los 82 y 84, el WIC, entre los 78 y 80, y por lo tanto, es el movimiento en principio que yo le espero y la tercera en una diversificación de cartera. en cuanto a lo que comentaba de jugarme largo en el IBEX, bueno, he creído oír que trabaja por ETFs. Si trabaja por ETFs, va a seguir la evolución de lo que haga realmente el IBEX. Si trabajara, que también me lo ha contado por índices, sabe que cada punto en CFD es un euro y si trabaja en futuros, el mini son 5 euros y el grande son 10 euros y por lo tanto, yo le hago un impulso ahora durante esta semana a los 11.460 que es para tutear con los máximos y según mi análisis y si los datos del viernes nos acompañan, le hago un impulso a los 11.600, 11.800, fíjese en los 11.600, ahí sería 200 puntos. A partir de ahí, tenga en cuenta que los días pon un cronómetro, dato del viernes para su entrada en el índice, pero además tiene en dos semanas publicación del BCE tipos de interés, publicación de la FED, publicación de Reino Unido y mañana nos abrirá la sobremesa publicación de Canadá que se espera en esa hoja de ruta que baje 0.25. Por lo tanto, yo esperaría la rotura de los 11.460 y ahí marcaría mi largo. Si no lo rompe, pues está luchando con la resistencia un poquito de paciencia. Vale, leer más rápido dos valores que voy a poner sobre la mesa para que luego tú nos pongas a su vez alguno que esté bien para entrar. Dime algo muy rápido porque me quedan dos minutos. Ryanair, Netflix o la que más te guste de las dos. Bueno, Netflix, yo en este momento Netflix desde luego para entrar en este momento no estaría dentro y Ryanair no son ninguna de las dos las que yo estaría dentro. Con lo cual, me pides rapidez, te lo digo. Pienso que en este momento no son de mis favoritas. En este momento. Pienso que podemos, para lo que vamos de datos, encontrar otros valores. si quiere entrar en Ryanair, yo esperaría. En este momento, por rapidez, no son de mis favoritas. Pues dime alguna favorita, venga. Bueno, hemos comentado muchas de ellas. Si quieren, Aerolíneas, yo me quedaría con con IAG. Yo estaría pendiente de la banca esta semana porque pienso que va a volver otra vez a atacar los máximos que tuvimos en julio. Y si quiere tecnología a alguien en Estados Unidos, yo estaría muy pendiente con más agresividad y mayor riesgo de la evolución de Tesla y estaría muy pendiente de Apple. Son dos que las tengo en el ojo de lupa. En Alemania, estaría muy pendiente de la evolución. Si quieren, un poquito también de tecnología de Infineon y aquí, en España, muy atentos a la constructora ACS, a la banca y las otras es que las hemos comentado durante la emisión.